Ojalá efectivamente esté solucionada la cuestión, el gobierno como lo hizo con las prepagas en el día de ayer, comprenda que se equivocó con las universidades, dé marcha atrás y corrija el presupuesto. Decía lo que todos queremos, el día que lo haga vamos a estar aplaudiendo, no apagando la luz. Vos podés tener, los gobiernos anteriores venían recortando, sí, claro, acordate cuando nosotros hicimos el reclamo contra masa porque venía produciendo un ajuste en la educación y no actualizaba la partida por inflación y sufrían las universidades, sí, siempre hubo ajuste, pero de esta magnitud que de golpe te manden con 300% de inflación en el medio, la misma plata que te mandaron en enero y en febrero de los años anteriores, es que además, por otro lado, cuando vos mirás los propios informes del gobierno nacional sobre la evolución del presupuesto, entra al análisis presupuestario, resultado fiscal de enero y de febrero, pero vas a ver que en el renglón de transferencia de universidades hay un agujero que ellos mismos lo reconocen, así que no es que no es un invento de nadie.